Potosí se ha listo para su aniversario. Estamos a hora simplemente de que estén festejando nuevamente nuestros hermanos potosinos. Se tienen previstas diferentes actividades, entre ellas entrega de obras por parte del gobierno. Estamos coordinando los últimos detalles para poder hacer la inauguración del hospital del tercer nivel también que se va a entregar ya en su obra definitiva. Ya se ha contratado al personal a través de la convocatoria que se ha lanzado del director del hospital del tercer nivel. De la misma manera ya hemos coordinado con la ingeniera Fátima Pacheco, directora nacional del CEDEM, para que estén ultimando los detalles para hacer la inauguración también de lo que es la planta de cemento para hacer el Potosí. De la misma manera estamos ya coordinando con las autoridades del distrito 14 para hacer la inauguración de la piedra fundamental de la fábrica de agroinsumos del CEDEM que tiene un costo de 50 millones de bolivianos para el municipio de Potosí. Todo listo para celebrar los 213 años de la gesta libertaria, justamente en el frontis del gobierno autónomo departamental de Potosí, pues se va a armar la tarima principal, donde van a estar las principales autoridades del departamento, del municipio, pero también autoridades a nivel nacional y el mismo presidente. Pues acá en el punto cero de nuestra ciudad prácticamente se van a centrar todos los actos protocolares a partir del día de mañana, conmemorando justamente este 10 de noviembre y estos 213 años. Si van a llegar personalidades de la talla de nuestro presidente, asambleístas nacionales, ministros, lo que nos corresponde es tomar las precauciones. De esta manera estamos comprometiendo a nuestro personal, todo el personal disponible, para garantizar que durante sobre todo los días 9 y 10 de este mes, las actividades que vayan a cumplir las autoridades se realicen con la mayor normalidad posible.